El nivel de respuesta de Save the Children aquí en la comunidad fue el segundo día del sismo. Llegamos primero al municipio de Tlapanalá. Enseguida nos dijeron que en la Junta Auxiliar de Tepapayeca necesitaban la ayuda. Enseguida nos movilizamos. Llegamos a la escuela que se habilitó como albergue y nos coordinamos con las personas encargadas del albergue para ver sus necesidades. Enseguida hicimos un diagnóstico. Eso nos permitió saber cuántos niños tendríamos que atender en los espacios amigables. Sabemos como el primer dato que casi 80 familias se vieron afectadas por el sismo. Eso tan solo las que se pueden ver a simple vista, pero como sabemos los números van cambiando constantemente. Hay casas que a simple vista no se ve el daño, pero ya que nos han permitido pasar, podemos ver que tal vez tienen inhabilitados dos o tres cuartos, inclusive toda la casa. Pero al no ser demolida, pues no se observa a simple vista. Un espacio amigable de Save the Children es un lugar en donde los niños vuelven a ser niños. Es un espacio donde hemos integrado actividades con ellos que son de juego, de arte, donde se expresan libremente. También hemos integrado parte de juego activo, que es básicamente integrarlos nuevamente a una dinámica cotidiana a partir del acontecimiento del sismo en México. Lo que más les gusta a ellos son las actividades de arte, pintar, utilizar la pintura, dibujar, colorear, las diamantinas. Les gusta mucho salir a jugar, las actividades que ellos realizan básicamente son esas, donde ellos se divierten. Es un espacio donde ellos saben que pueden llegar, expresarse libremente, porque básicamente es lo que buscamos, que ellos se sientan contentos a pesar de las situaciones que se viven actualmente en la comunidad. Gracias por el apoyo brindado a Save the Children.